Después Ya sé que me has olvidado Ya sé que te fuiste lejos Ya sé que con mi consejo No te voy a interesar Ya sé que no hay más destino Que abrir todas las tranqueras Híganos para el campo afuera Para poder olvidar Ya ves, me han dejado triste Tus ojos engañadores Ya ves, coseché dolores Al agarrar tu soledad No sé si al verme tan lejos Tendrás arrepentimiento No sé, pero no te siento Que al fin me vas a llorar Cuando palpité tu olvido Cuando vi que estabas cida Quise amarrarte a mi vida Con un tiempo de ilusión Y al comprender que eras otra Que no eras mi compañera Como que rumbe al campo afuera Para engañar al amor Ya ves, me han dejado triste Tus ojos engañadores Ya ves, coseché dolores Al agarrar tu soledad No sé si al verme tan lejos Tendrás arrepentimiento No sé, pero no te siento Que al fin me vas a llorar No quiero alardearte fuerte Diciendo que te he olvidado Sé que estarás a mi lado Caliente como un rencor Pero si existen castigos De recordar lo pasado Ese castigo obligado Lo sufriremos los dos Ya ves, me han dejado triste Tus ojos engañadores Ya ves, coseché dolores Al agarrar tu soledad No sé si al verme tan lejos Tendrás arrepentimiento No sé, pero no te siento Que al fin me vas a llorar